¿Dónde estamos? ¿Por qué nos has traído a este sitio? ¿Qué es esto? Espera, nos trajo aquí para dejarnos ir. Aquí está bien, no hay nadie alrededor que nos pueda ver. Decidí que sería mejor traerlos aquí en lugar de al sitio de la ejecución. Escúchenme. Los voy a matar aquí y luego me suicidaré. ¿Qué? ¿De qué hablas, papá? No entiendo cómo puede hacer algo así. ¿Matará a su propio hijo por él? Si tanto quiere morir, solo suicídese. Si hace esto, no es diferente a Kira. No soy como Kira. Tengo una responsabilidad como padre y como jefe de la APN. Espera, papá, tienes razón. Piénsalo, si morimos aquí, la verdad nunca se sabrá. Por favor, papá, déjanos escapar. Es demasiado tarde. En cualquier caso serán ejecutados. Al menos así seré yo quien lo haga. ¡Detente, papá! ¡No soy Kira! ¡Si muero, Kira gana! ¿No lo ves? Amane, yo voy a morir con mi hijo, pero no tengo razón para matarte también, ¿me entiendes? Es solo cuestión de tiempo para que la policía localice este vehículo y te lleve al sitio donde serás ejecutada. Light, hijo mío, como asesinos que somos, nos veremos en el infierno. ¡No, papá! ¡No, basta! ¿Usaste una salva? Gracias a Dios. ¿Gracias a Dios? ¿Qué está pasando? ¡No entiendo! Por favor, discúlpenme ambos. Sé que fue difícil, pero era la única forma de sacarlos de prisión. Deben entender. Acepté hacer esto porque creo en tu inocencia, Light.